Muy buenas tardes y bienvenidos al gran inicio de Si de comer se trata, un programa especialmente dedicado a tu salud. A partir del día de hoy tienes una cita conmigo todos los lunes en punto de las 6.30 de la tarde por este mismo canal para que juntos podamos aprender a comer bien y tener una mejor calidad de vida. Hoy nos acompaña una persona muy especial quien nos abrirá su corazón y nos platicará acerca de cuáles fueron sus razones de peso para perder peso y de esta manera alcanzar bajar más de 50 kilos. Además tenemos la presencia de José Manuel Pérez, experto en fitness, quien nos platicará acerca de cómo tiene una relación entre el ejercicio y la correcta alimentación. No te despegues de nuestro canal, el día de hoy es el inicio de Si de comer se trata. Yo, Juan Manuel Romero, a partir de hoy seré tu nutriólogo. Comenzamos. Uno de los problemas de salud pública que más preocupa a la población es la nutrición y la nutrición siempre tiene que ir de la mano del ejercicio. Uno de los temas que más nos preocupa porque normalmente a la gente no le gusta hacer deporte, la gente dice tener no tiempo para poderlo hacer y este es un tema que merece ser tratado con un experto. El día de hoy nos acompaña José Manuel Pérez, experto en fitness y dueño de una de las franquicias más importantes de Puebla de gimnasios. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Y creo que uno de los temas que más le interesa al público que se preocupa por la correcta alimentación y la nutrición es el deporte. ¿Qué tipo de deporte existe y cuál es la diferencia entre uno con el otro? Existen varios tipos de deportes. Ahorita principalmente está muchísimo de moda lo que es el crossfit, lo que es el gimnasio convencional y lo que son los ejercicios anaeróbicos y aeróbicos. El anaeróbico es el implementado con peso. El aeróbico puede ser muy combinable como puede ser jugar tenis, las señoras pilates, jugar fútbol. Son diferentes tipos de deporte que podemos implementar, ya sea el que se le facilite más a cualquier persona. Muchas personas tienen la duda de qué tipo de deporte elegir. Muchas veces las personas me preguntan, oye, ¿cuál es el mejor tipo de ejercicio que me recomiendas? Cuando una persona tiene sobrepeso y quiere bajar de peso, ¿cuál es el ejercicio más indicado? Existen grados, existen grados. Yo siento que los deportes que tienen que ser para las personas que tienen un problema de obesidad, tienen que empezar a tener un poquito de resistencia, ganar un poquito de resistencia, eso combinado con obviamente con su nutrición, caminar un poquito, después ir acelerando a través de las semanas con una camioneta un poquito más rápida, nadar, existen los ejercicios aeróbicos que son los que la gente necesita para poder ahora sí como que empezar a definirse un poquito más y sentirse más saludables consigo mismo. Muchas personas me preguntan en consulta que quieren empezar a hacer algún tipo de deporte y no han definido qué y quisieran saber cuánto es lo ideal para empezar y qué combinación de ejercicios es la que les conviene a las personas que nunca en su vida han hecho nada de ejercicio. Para nosotros manejamos un concepto actualmente de 19 estaciones y donde combinamos el ejercicio aeróbico con el anaeróbico, es decir, resistencia con fuerza, que aunado los dos juntos te va a dar los resultados más rápidamente. Hemos visto que los intervalos de tiempo, intervalos de tiempo de 40 segundos por cada máquina sin parar y con la resistencia y tu fuerza necesaria, con eso vas a tener tu quema de calorías, la que tú necesitas. O sea, es una máquina doble propósito. Es una máquina doble propósito, que por ejemplo en máquina de pecho lo que tú empujas, lo que tú empujas en estas máquinas de resistencia haces un movimiento hacia atrás y el movimiento hacia atrás en la parte de la espalda y lo que es también el hombro también tienes tu propósito. Digamos que lo que estás trabajando es de acuerdo a la fuerza que tú le pusiste y entonces ahí es donde se personaliza el ejercicio. Habrá personas que por ejemplo en 40 segundos pueden hacer 30 repeticiones y hay personas que pueden hacer 10 repeticiones según la fuerza de cada persona. Que esto para las personas que nos están escuchando es muy importante saber que cada uno de nosotros necesitamos y requerimos un ejercicio personalizado de acuerdo a nuestra edad, nuestro peso, nuestra estatura, nuestras horas de sueño y nuestro propósito. Realmente hay personas que quieren hacer ejercicio para adelgazar y hay personas que quieren hacer ejercicio para mantenerse y otras para subir masa muscular. En el gimnasio Oxygen es un gimnasio que está diseñado precisamente para poder hacer estos dos tipos de propósitos, tanto marcarte como poder reducir tallas. Juan Manuel, tenemos personas de 7 años hasta señores de 70 años, entonces cualquier persona puede hacer ejercicio dependiendo obviamente la fuerza y la capacidad de cada persona. Claro, porque el ejercicio tiene que estar dirigido no solamente a personas jóvenes, sino también el ejercicio se tiene que inculcar desde los niños y el ejercicio se tiene que seguir haciendo toda la vida. Una vida saludable tiene que incluir siempre por lo menos 30 minutos de ejercicio, 3 veces a la semana mínimo. 3 o 5 veces es lo recomendable. Es lo recomendable. Ahora bien, por ejemplo, tenemos una pregunta del público que nos dice ¿Qué beneficios puedo obtener yo realmente al hacer un ejercicio aeróbico cuando salgo, por ejemplo, no tengo ningún aparato en casa y quiero hacer un ejercicio en casa? ¿Tienes alguna rutina de ejercicio que yo pueda hacer en mi casa? Claro que sí. Hay muchos tipos de ejercicios. Por ejemplo, podemos combinar lo que son hacer 10 minutos de abdominales, trabajar la parte del abdomen. En el abdomen se tiene que empezar a trabajar de la parte inferior, de la parte de en medio y de la parte de arriba. De arriba. Exactamente. Podemos también hacer push-ups que son lagartijas, podemos hacer desplantes. Digamos que los días que a lo mejor uno no tiene tiempo de ir al gimnasio o que no pudiste hacer, en casa lo puedes hacer. En casa lo pueden hacer muchísimo. O simplemente a lo mejor salir a caminar a la colonia, caminar a buen paso. ¿Es cierto, José Manuel, que necesitamos alcanzar un ritmo cardíaco para estar en una quema de grasa? El ritmo cardíaco, nosotros que hemos visto, que hemos estudiado bastante esto del ritmo cardíaco, es algo muy chistoso porque se dice que caminando quemas más calorías que corriendo, efectivamente. Pero nosotros, por ejemplo, en el gimnasio que tenemos hemos visto que los picos de tiempo, los intervalos de tiempo y los picos de fuerza, de resistencia y de rapidez, hacen que tu quema de calorías sea mayor. El músculo no lo tienes que dejar reposando tanto tiempo, porque de repente estamos en un gimnasio y hacemos un ejercicio, nos paramos, descansamos media hora, volvemos a hacer otro ejercicio, descansamos otra media hora. Platican. Platican. Exactamente. Hay que perder el tiempo. Entonces, si haces todo un poquito más rápido y con tiempo y todo, yo creo que vas a tener mejores resultados. Eso, en conjunto, una buena alimentación. José Manuel, ¿dónde se encuentra tu gimnasio? El gimnasio está ubicado en la Plaza W, en la avenida, en el boulevard Atlixcoyatl. Y el teléfono es 210-4128, ¿correcto? Exactamente. Claro que sí, personas que nos están escuchando, es muy importante que nos motivemos a hacer un tipo de actividad física y sobre todo que consultemos a un experto. Así como es importante consultar a un experto en la nutrición, también es importante consultar a un experto en fitness, así como el gimnasio de José Manuel, que obviamente combinado podemos conllevarnos a tener una mejor calidad de vida. Estás en el programa de Si de Comer se Trata. Yo regreso contigo, no te despegues. Contáctanos, por favor, al teléfono 403-6992 si es que tienes alguna pregunta para nosotros. Gracias. Recuerda que si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia para el programa, puedes contactarnos al 403-6992 o por vía Facebook en Nutza Clínicas o en Juan Manuel Romero Villa. Nosotros regresamos. Estás aquí en Si de Comer se Trata. Gracias. 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 Gracias.